El centro cultural Los Pinos adaptará un espacio en el que pueda exhibirse de manera masiva e incluyente la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Roma, nominada a tres globos de oro. La cinta, que también compite para los premios Oscar y Goya, se exhibiría en la sala de cine de la ex-residencia oficial, sin embargo, ese espacio equipado con un proyector Christie 4K y sonido 7,1, solo tiene 35 butacas de lujo. Lee también, Kate del Castillo regresa a México por primera vez tras polémica por El Chapo debido a la expectación que ha generado el filme más personal del realizador mexicano. La Secretaría de Cultura pospuso las funciones en Los Pinos, debido al interés que ha generado la exhibición de Roma, película de Alfonso Cuarón. En el Complejo Cultural de Los Pinos, se informa al público que se está definiendo el espacio adecuado, dentro del recinto, que permita una proyección masiva e incluyente, publicó la dependencia en su cuenta de Twitter arroba cultura barra baja MX. A su vez, Alfonso Cuarón dio a conocer que la dependencia dará a conocer la logística de proyecciones y entradas para ver la película en los próximos días. Punto. Cuarón el Centro Cultural. Los Pinos, ha recibido más de 100.000 personas desde que abrió al público el primero de diciembre pasado, por lo que la capacidad de la sala de cine era insuficiente. Punto.